Es la magia, la creatividad, es la presencia del sol y su luna, directamente desde Prado El Conquistador de la Noche, audio de iluminación, el mejor ambiente que en el Conquistador de la Noche, el Conquistador de la Noche, sonido luna, es la magia, el mundo nacional El Conquistador de la Noche, sonido luna, bienvenidos Son ustedes bien amigos hoy Es la presencia del Conquistador Deseando que ustedes se pasen una velada inolvidable Es la manera que les presenta El Conquistador de la Noche Queremos saludar a grandes amigos que ya nos han acompañado Queremos saludar al amigo Raúl Mister Genio, allá hasta la Urbe de Hierro El Conquistador de la Noche El Conquistador de la Noche El sabor nuevamente, pues bueno, nos dio algo inesperado Pero bueno, regresamos a los frutos en Nunca Vamos a poner un chino de sabor señores Vamos a ubicárselo para Omar Luna Y toda la gente de Mekuk Restaurant Toda la gente que la boda allá en Mekuk Restaurant Y en Casapachangas en Nueva York Bailamos, esto es el resto de la música mundial Así que, ve agarrando tu marejita porque esto nos dice Algo del amigo Herminio y su sabor sabanero Así que ya escuchaste el rico sabor de la cumbia Arran a tu pareja, vengan Y se puede salvar de Luna Voy a ir con Luna, mi ¡Vengan que me salen! 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 No quieres que te quieras si tú nunca me has querido Ay, ay, ay Es el amigo Herminio Es un esfuerzo a todos Hasta que hasta la punjaca El contigo conquistador El conquistador El conquistador El conquistador El conquistador El conquistador Es para sonido Sensación Brothers Y para sus cocidas Ya mucho mejor Gracias a Dios Hola gente de su vida Sonido Sensación Brothers El contigo Paquito Luna El conquistador El conquistador El conquistador La vida La vida La vida Ese pasa Raúl Campos Y limitaciones Mr. RNA El conquistador El conquistador Que en Francisco Lula Hasta tarde se meto en ti ¿Cómo quieres que te quiera? Que te quiera si tú nunca nos querías Eso para sobar mi mamá Mi cuñado Maribel Maribel ¿Cómo quieres que te quiera? Si tú nunca nos querías 100% de mi mamá Que la mujer que no va a ser jugando en ti Eso para mí Algo Solano Sonido bandido Eso para aquí Sonido bandido Eso para cerrar los cachimotos Y toda la gente de Hay en el Chaco y en el Pico Y toda la gente de San Luis Potosín Y cerrar los cachimotos Si señora Y un saludo para el caballero de la noche Son Lino Lula De Francisco Lula Hasta tarde se meto en ti ¿Cómo quieres que te quiera? Y quedaron cachumotro Y toda la gente vaya diciendo Te lo presentamos en la madera del condizador Y se para mi prima Marta Hernero Y nos vemos en posita a ella Recuntarás que no teníamos Que no perdí mi amor 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 En cuanto digo conquistador Amores, amores 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 No quieres que me quiera si tú nunca me has querido Esa para mi carmelita, Rayito Récord Estoy contigo con mis sabores Y me nací yo, la flor del amor Y me nací yo, la flor del amor Esa para Chimpa Peña Con sabor a mí Hasta Costa Mesa Esa es un chima de sabor ¿Cómo quieres que me quiera si tú nunca me has querido? Si era porque yo quedaba loco echando algo lleno ¿Cómo quieres que me quiera si tú nunca me has querido? ¿Cómo quieres que me quiera si tú nunca me has querido? ¿Cómo quieres que me quiera si tú nunca me has querido? ¿Cómo quieres que me quiera si tú nunca 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 me quiera Así amas. Así amas.